Dogna Luz, peluquería unisex. Realiza cortes de cabello, color y tratamientos con productos elaborados artesanalmente. Alisados sin formol, líquidos de 125 centímetros cúbicos a 400 pesos, en crema de 250 gramos a sólo 600 pesos. Sus productos capilares son veganos y libres de sufrimiento animal. Realiza baños de crema de 250 gramos a sólo 500 pesos. Cuenta con una variedad de colores de tintura fantasía de 125 centímetros cúbicos a 250 pesos. Podés consultar precios por mayor y disponibilidad de productos comunicándote al celular 11 51027518 y la encontrarás en el Instagram como Dogna Luz, donde podrás apreciar en detalle todos sus trabajos. Ella es Claudia Janina Alejo, Dogna Luz.